Música Hola que tal Reaser locos como estan aqui su tio Reaser Y el dia de hoy estamos en un nuevo video chicos Y es que el dia de hoy tenemos un unboxing 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 lo que ustedes le quieran decir Epico chicos y es que el dia de hoy reciente las fechas terminadas asi es se acabo navidad se acabo año nuevo Y el recalentado creo que ya para muchos ha terminado Pero el dia de hoy les tengo un unboxing un tanto epico El dia de hoy les tengo un unboxing de un mini tamalito De un mini tamalito normalmente todos conocemos los tamales normales no son de este tamaño Y pues bueno el dia de hoy tengo este tamal chicos Asi es Miren que pendejada tio Reaser pero no no es una pendejada Yo tuve un aguinaldo chicos Este aguinaldo que tengo por acua Ya me quedan pocos dulces Pero en este aguinaldo chicos Venian bastantes cosas Y lo mas extraño y lo mas bizarro Fue este Mini 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 tamalito Y quiero abrirlo con ustedes Porque la verdad estoy un tanto desconcertado De que tenga adentro Bien se nota un tanto duro Al tacto mira Esta duro mira 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 Hasta me duele wey si lo hago Pero no se que tenga No se si tenga masa No se si tenga dulce No se que es lo que tenga Entonces por eso estoy haciendo este video Mira mucho que que pendejo Pero no 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 Bien vamos a verlo chicos Tiene como que aqui un Como pueden ver aqui se enfoca la camarita Tiene aqui un nudito wey Alguien hizo este nudo Una persona muy habilidosa wey Porque es un Algo muy pequeño Pero bueno Lo quitamos Aqui esta Miren nada mas Tamalito 100% real Confirmed 100% eh Nosecop 360 chavos Aqui esta Tamalito papa Tamalito Vamos a abrirlo chicos Vamos a proceder al unboxing Totalmente en vivo Y en directo Su capa de tamal Su hoja Es un tamal de rojo Wey Es un tamal de rojo Viene A ver Aqui esta el tamal Como que en su canoa Me recuerda mucho al Titanic Veanlo nada mas Y lo subió Bueno chicos Aqui tenemos el contenido Es algo rojo Vamos a ver Esta bien envuelto Ojo Para que se Pues se conserve Chicos Vamos a ver Las distintas pruebas Gastronomicas y culinarias Digo puedo decir esto Porque pues estoy estudiando Gastronomia Asi que me la pela Bien Vamos a hacer el un bolsin Este si es un bolsin Porque le estamos sacando De la bolsa Listo Parece como que A ver Vamos a olerlo Es como un chamoyito No lo se Digo yo tenia rinitis De niño Asi que mi olfata No es tan bueno Vamos a pasar La prueba Del sabor Son tan Suavetitos Mira la textura Chavos Aqui en la mordida Se ve Es como una combinación Queda el super un bolsin El dia de hoy Queria hacer este video No se porque Espero y el video Les ha gustado Denle like Si se les antojo Mini tamal Yo he sido Yo he sido su querido Tio Rizer Mis queridos Rizerlocos Los amo mucho Recuerden dejar su me gusta Comentar Suscribirse Seguirme en mis redes sociales Tio de facebook Youtube Instagram Todo Los links Hasta luego Amigas y amigos Bye Bye